Y el canario Agustín Álvarez. Tercera vez que Peñalol repite el enorme desprecio por la tabla anual. Y hoy los números lo vuelven a dejar en evidencia a Mario Saralegui con el equipo que eligió para comenzar este partido. Un partido que lo tenía a Cardacho en el doble 5 con Pollo. Y van a ver que una lesión lo saca a Cardacho. Un tejarro, se dio cuenta enseguida. Me desgarré, el propio jugador se dio cuenta. No había jugado con Danubio hace 15 días porque venía recuperándose de una lesión. Y ahora la lesión de esta tarde lo deja también fuera del partido de Frente Nacional. Esa era la pantalla gigante que fue estrenada hoy en el Francine. Y ahí aparecía Orfila, el entrenador, que la verdad que tuvo... No sé qué hizo, pero logró que este equipo arrancara enchufado del partido de una manera que Peñalol no lo arrancó. El comienzo de Peñalol fue inadmisible. Un show de errores. Un primer tiempo espantoso de la defensa. Pero el arranque del equipo, displicente, sin actitud, sin atención, pudo haberle costado ya los 3 puntos a los 15 minutos del primer tiempo. Yo me quedo con el arranque de defensor. Lo avasallante que fue de mitad de cancha hacia adelante con la presencia de la Quintana, que fue el mejor del partido. Con Kevin Méndez, este futbolista que defensor ha logrado recuperar y está en su mejor versión. Y termina convirtiendo un gol que vamos a analizar esta noche en pasión. Y optó por Coelho hoy, en detrimento de Álvaro Navarro. Esa fue la opción en ataque que tuvo el entrenador Orfila. Esta es la primera polémica del partido. Una mano de Piquerés es lo que reclama Defensor Sporting. Atención, Cielo, la pelota pega en el pecho y luego en el brazo izquierdo de Piquerés. Vamos a ver en un rato por qué es una jugada de interpretación esta. Más allá de lo que todos observamos, que hay un contacto de la pelota en el brazo izquierdo. ¿Qué hizo Peñarol en el arranque? Esta jugada, gran centro de Bravo y miren el cabezazo del canario Agustín Álvarez. Y Peñarol seguía sufriendo con la falta de gol. Es un atajadón de Bernardo Long. Pero el arco está más chico en este momento para Peñarol, que por algo fue a buscar a Nahuel Pan y a partir de mañana lo va a tener ya en los aromos. Bernardo Long, que desde la octava fecha del torneo de apertura se quedó con la titularidad en el arco de Defensor Sporting. Una gran intervención del guardameta en esa incidencia. Pero si decíamos que el arranque de Peñarol fue inadmisible, miren la cantidad de errores que se van a dar. Esta jugada en la que el Tata González ataca la pelota, su marcador lo pierde en la mitad de camino, y después, ya de primer cabezazo, todos perdieron las referencias. Y queda libre el zurdo, Andrés Lamas, que llegó con un gran esfuerzo que hizo para estar en condiciones de jugar este partido. Peñá con problemas, si no me equivoco, en aductores. Trabajó muchísimo fuera del club para llegar, para estar en la cancha. No sé si llegar de la mejor manera, por lo menos para estar. Y miren la figura que también fue, porque a mí me parece, Pablo, que tanto como la Quintana, en la Quintana en un nivel más alto, Lamas fue el segundo mejor jugador del equipo. ¿Pues sabés que voy a discrepar contigo? ¿Sabés quién me gustó mucho? Vicente Poggi. Sí, yo lo pongo en el tercer lugar. Fijate una cosa del gol de Defensor, ¿no? Álvaro González cumplió 36 años esta semana. Andrés Lamas, 36 años. Mirá esto. Mientras Peñarol seguía haciendo el duelo por lo menos un minuto, unos segundos del 1 a 0, los errores no paraban. Y otra jugada clara para Defensor, no define bien en esta, Diego Coelho. Y el arquero, de vuelta, salva a Peñarol de un gol. Digo de vuelta porque esto pasó también en los partidos de Copa Libertador, en la Copa del Partido Sudamericana, el otro día en línea. Satajadón de Dawson para mantener al equipo, por lo menos vivo en el arranque. Sí, se terminó sentando la pelota prácticamente Kevin Dawson. Y acá una del equipo de Saralegui. Una de las situaciones en las que Giovanni González generaba algo de juego por afuera, en un equipo sin juego por afuera. Era previsible que esto iba a pasar, porque lo tenía solamente a Bravo, que hasta ahora es un jugador que no dio la talla todavía para estar en Peñarol, y no tenía ningún otro volante que pudiera ayudar por afuera. Entonces, esto era bien simple. O atacaban los laterales o no llegaba nadie para desbordar. Y en esta jugada, primero el lateral derecho, Giovanni, después el segundo lateral, en este caso el zurdo, Piquerés, para un tiro que pasa muy cerca de aquel palo. Miren lo cerca que pasa la bola de ese palo izquierdo. Yo comentaba con respecto a Vicente Poggi, tiene 18 años. En cancha parece un jugador de otra estampa. Hoy jugó su quinto partido en primera división. Parece muchacho de 23, 24, 25 años, por como se para y por como ordenan la mitad de la cancha a este equipo que sale con muy buena velocidad en ofensiva. Sí, con una velocidad que no tuvo Peñarol para volver. Solamente dos jugadores pudieron ponerse en la línea de la pelota, Giovanni González y Gargano. ¿Esto iba a ser gol de Bravo? Me temo que no, que iba a ir afuera. Lo que pasa es que en la mitad del camino encuentra a Acevedo. Quedó como esa sensación de que Acevedo podía sacar la pelota que iba a entrar. Y no iba a entrar, iba a pasar cerca del palo. Pero Peñarol seguía cometiendo errores. Era un equipo que tenía muchos problemas de generación. Y aparte, cuando la pelota pasaba a la mitad de la cancha, miren todas las cosas que sucedían. Nadie lo presiona. Nadie. Después discutimos si entró en su totalidad o no. Pero busquen si hay un jugador de Peñarol que amague, ni siquiera que lo presione, que amague acercarse a Kevin Méndez. No hay uno. Tiene un radio para controlar, pensar, patear, que se lo regaló Peñarol también. Hay otro aspecto que puede parecer muy menor en todo esto, que es el pegarle de afuera del área en ese momento, en que el sol molestaba tanto al golero como a la defensa y a todo Peñarol que atacaba hacia el arco de la Ramírez. Ya vamos a discutir si la pelota entra, si no entra, si atraviesa en su totalidad la línea de gol. A mí me da la sensación que sí. Sí, por lo menos esta imagen parece mostrar esto. Es un juego muy difícil para Bergalo, ¿no? Bergalo. Es una jugada difícil, para todos los niños siempre es difícil, a no ser groserías, que no es el caso. O sea, la pelota no pica un metro adentro. Mirálo en línea atrás, mirálo. Sí. En línea no está parado en la línea del arco. No es imposible, tiene que estar ahí. No es lo que corresponde. O sea, él tiene que estar con el penúltimo jugador del equipo que está defendiendo. Después se ve a esta jugada donde Peñarol pide penal. Todos los jugadores de Peñarol que están en el área saltan. En la jugada participa Diego Coelho. Y el brazo derecho de Diego Coelho es al que le apunta a los jugadores de Peñarol para decir, fue penal. Otro de los puntos que vamos a discutir con Gustavo Siegle, el arbitraje fue de Pablo Jiménez. Miren a Diego Coelho, que empieza a aparecer ahí detrás de Tito Formiliano. Atrás de Lamas. Ahí está. Sí. La pelota parece pegar en el brazo derecho, ¿no? En un brazo que está ampliado, separado. El único punto que acá se podría entender, si no lo vio. No recuerdo si hace un gesto de que él ve la mano y no la interpreta como penal. No. Acá se rompe Cardacho, el gesto es clarísimo. Y el arbitro corta una salida de Peñarol. Una jugada en la que parecía estar mal parado el defensor en esta. Cardacho no había jugado contra Danubio hace 15 días. Había sido Franco Zucculini la opción del entrenador. En esta oportunidad, al salir lesionado Matías Cardacho en la primera parte, el que terminó ingresando en sustitución del jugador fue Alan Rodríguez. Bueno, y ahora vamos a ir a este cambio. Un cambio ofensivo, ¿eh? Alan Rodríguez a jugar por adentro en lugar de Cardacho. Alan Rodríguez, que es un media punta. Y aparte, cuando juega por afuera también es interesante porque tiene mucha zancada. Peñarol quería mejorar, pero no mejoraba. Otro pelotazo para que la Quintana jugara primero, no en mano a mano contra Piquérez. Miren lo que hace la Quintana. Le enganchas adentro, lo dejan mal perfilado al lateral izquierdo. Y después el tiro, que no es lo mejor de la jugada. Pero evidentemente es una situación de gol, porque pega en el palo. Llegó con 15 años a Defensor Sporting este jugador, que es de Paysandú, que jugó en Juventud Unida de ese departamento y que terminó de formarse en Pichincha. Había más en este primer tiempo en el que Defensor eligió el lado derecho para atacarlo a Peñarol, el lado derecho del equipo violeta donde estaba la Quintana. Una presión tras un error en la salida de Defensor. Es una pelota perdida en el que el equipo, yo creo que fuerza el error, pero el camino era el más complicado de todos. El árbitro acá cerca dice, no hay penal contra Agustín Álvarez. A ver esta jugada. ¿Lo pisa o no lo pisa Alejandro González al delantero de Peñarol? Me da la sensación que no, pero es a punto está. Lo que sí creo, que para el salto que da el jugador, si no lo toca, es una simulación. Si no lo toca. Y bueno, ahí estaba Cardacho para el segundo tiempo que lo vi ahí. Saralegui hizo, esto es la primera vez en la historia de Peñarol que pasa. Nunca en un partido oficial de Peñarol hay cuatro cambios. Primero por este cambio de la reglamentación que se puede en cinco. Pudo haber existido tres cambios. Cuatro nunca. Y lo hace el técnico en base a lo que fue el equipo en el primer tiempo. Ahora, otro experimento más como, ya lo padeció Peñarol contra Torque y lo padeció también contra River. Creer que en el segundo tiempo se pueden poner tres, cuatro jugadores y cambiar todo lo del primer tiempo. Y volvió a perder puntos. Esta es una entrada de Urreta Vizcaya sobre Coelho en la que Jiménez... No da falta. No da falta. Y hay algo muy especial que tenemos en la polémica con respecto al enojo de Alejandro Orfila en esa incidencia. Después un arranque de Facundo Torres, que comenzó, por lo menos en esta jugada, arrancó contra el lado derecho, después se iba a volcar al lado izquierdo. Y en esta jugada, Urreta hace un gran esfuerzo para sostener a la pelota dentro de la cancha. El rebote en el Tata González. Miren lo que termina. En esta, la verdad que Peñarol no liga. La pelota va corriendo por casi la raya del arco, no queriendo entrar, pasando muy cerca. Es todo particular lo que pasa. Desde que un rebote hace que la pelota base hacia el arco, desde que su arquero no llega, aunque se tira bien, y que la pelota pega en el palo y nunca quiere entrar. Peñarol sigue haciendo una carrera paralela a la raya. Ya estaba Britos en esa posición de número 9. Britos, Teranz, Urreta, Torres, todos los que habían entrado para el arranque del segundo tiempo. Aparte sacó a los cuatro de mitad de cancha hacia adelante, los sacó a todos. Los sacó a todos. Acá reclaman tímidamente un agarrón sobre Matías Britos de Andrés Lamas. Y también hay uno ahí que se vienen agarrando Teranz y Alejandro González. Pero ya lo va a analizar Gustavo Cieglas. Sí, acá lo que se tiene que analizar es si el jugador no salta o cae por ese contacto. Y en esa imagen, para mí queda claro que no es que se cae o no llega cómodo a golpear la pelota porque está cerca a Lamas. Vamos a otra jugada. Giovanni González fue el mejor de Peñarol. Anota un gol y eso cambia mucho el puntaje. Pero también el único jugador que en el mano a mano contra los que se le paraban frente los dribleaba, por lo menos. Un golazo, porque aparte se da cuenta que la jugada no le permitía definir con su pierna más hábil y tira un enganche ante Lamas, creo que fue, para cruzarle y ponerla contra el palo. Un segundo gol en poco tiempo de Giovanni. Peñarol descontaba y sin demasiado argumento empezó a encontrar a un defensor que retrocedía, cuyos cambios fueron difíciles de entender, al menos en una primera instancia. y empezó a complicarle un partido a un equipo que lo tenía prácticamente dominado. Le fue dando vida, defensor a Peñarol. Le fue dando vida en base a las malas definiciones o alguna buena tajada de Dawson. Y después, cuando el equipo empezó a cansarse, creo que el técnico demoró, Orfila, ¿no? Más de la cuenta en alguna de las variantes, y las variantes no le salieron, ¿no? Ahí apareció Zuculini. En cancha dejaba... Gargano que se iba, saludando al banco defensor, y entraba Cristian Rodríguez. Sí, Zuculini, male. No solamente por irse escuchado. Male en cada una de sus entregas. Un rendimiento muy bajo del argentino que llamó la atención porque no le salía nada. Ni la marca, ni recuperar la pelota, ni pasarla. Y aparte, se fue con una roja directa. Ni siquiera fue segunda amarilla. Otro pedido de penal, en este caso de Britos. Peñarol en el final. Yo veía que se lo llevaba por delante. O sea, el defensor estaba flojísimo en defensa. Inseguro. Y creo que la sensación era que, en cualquier momento, podía caer el gol. Esta es otra chance de Britos. Y Tata González terminó jugando como volante. Porque, claro, en un momento el técnico defensor prefirió cerrar un poco en el medio. Era un equipo muy vulnerable. Puso a Tata González de volante, volante central. Lo puso de 8 a Zuculini. Y lo colocó a Emilio Ceballos como lateral derecho. Ahí el equipo encontró un poco más de estabilidad, por lo menos en la contención. Y ahí se va a venir este cambio. El de Ceballos y el de Colombini. Yo, debo ser yo, no pude terminar de entender por qué defensor terminó con un doble 9. ¿Cuál era el objetivo? Si el equipo no salía de contra, los dos delanteros que estaban en la cancha no se destacaban por la velocidad. Ni Colombini ni Coelho. Primera tarjeta, sí. La amonestación de Zuculini por el brazo en el rostro de Facundo Torres. Buena lectura del árbitro. Aparte, se despreocupa totalmente por la pelota. O sea, está más pendiente mirando de reojo dónde está Torres y extendiendo el brazo que acercarse a la pelota o atacar a la pelota. Zuculini seguía en la cancha, luego es amarilla. Y acá se va a venir una chance en la que Coelho patea desde un ángulo incómodo para él. Quiere patear rápido para ver si lo sorprende a Dawson. La pelota fue cerca del palo derecho. Fue un muy lindo partido. Estamos desde hace rato pasando jugada porque la verdad tuvo de todo. Pero fundamentalmente jugada de gol. O sea, fue muy abierto. El tiro del hijo del cabeza, Coelho. Y ahora vamos con algo más de Peñaroli. Miren como el que siempre se equilibraba en ataque, por lo menos inclinaba el juego hacia su banda, era Giovanni González. Falta para Roja directa. Lo sacan a Zuculini que entró muy mal en el partido. El técnico lo puso, no le rindió absolutamente nada. Sale el argentino expulsado, que se pierde el partido el sábado que viene frente a Nacional. Y mire a dónde va la pierna. Además, un jugador que tiene amarilla. ¿Qué edad tiene Zuculini? 30. 30. Ojo, Jack, Maduro, digamos. Y aparte le da la chance del último tiro. Ese boya va por la potencia, intentando sorprender a un arquero que estaba parado en ese palo. Y bueno, una tajada de esas que marca, ¿no? Porque en el cierre no podía dar rebote y no lo dio. Termina ganando el defensor del Sporting Club. 2 a 1 frente a Peñarol. Para defensor, un alivio. Por lo menos una semana sin tanta preocupación en la tabla del descenso. Para Peñarol una preocupación anual. Y atención, la vara la puso muy arriba cuando llegó a la ley. Habló de la Copa Libertadores, después quedó afuera. Se enfrascó en el tema de la Copa Internacional, la Sudamericana. Está en 16 avos de final. Cuida jugadores para el partido de vuelta de 16 avos de final de la Sudamericana. Ojo, porque el partido del miércoles puede llegar a marcar otra vez. Gracias. Gracias.